Un choque que dejó a una persona lesionada se registró la mañana de este miércoles en el tramo de la carretera Hermosillo, Nogales. En el percance participó un automóvil Zuru de color blanco que se impactó con el muro de un puente por exceso de velocidad a la altura del kilómetro 4 del tramo carretero. Al lugar acudieron elementos de policía municipal y Cruz Roja, quienes atendieron de inmediato al conductor de nombre Heriberto Acedo de 42 años, que resultó con lesiones por lo que fue trasladado para recibir atención médica. Con imágenes de Julián Ortega para elimparcial.com, Alí Espinosa. ¡Gracias!